Dos gardenias para ti Con ellas quiero decir Te quiero, te adoro Mi vida Ponles toda tu atención Porque son tu corazón Y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor De un beso De esos besos que te di Y que jamás encontrarás En el calor de otro querer A tu lado vivirá Y se hablará Como cuando estás conmigo Y hasta creerás Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer A tu lado vivirá Y se hablará Y se hablará Como cuando estás conmigo Y hasta creerás Que te dirán Te quiero Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Es porque han adivinado Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Seré